Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina, tenemos con nosotros a nuestro compañero José López Sierra, quien nos quiere comentar sobre algo que está pasando en la ciudad y es donde se está agrediendo a personas, se llama algo así como el Suck and Punch y José pues quiere conversar con nosotros, sólcanos. Sí, buenos días o buenas tardes, ya son después de las 12. Sí, yo estoy aquí como ya todo el mundo sabe por lo de la pista en las Naciones Unidas y yo como tengo un hermano de dos hermanas, yo me quedo una semana con cada cual y ahora estoy en el Bronx y la hermana mía me dice que tenga mucho cuidado porque ahora los criminales tienen una nueva forma de robarte que es que te meten un puño y después te roban y eso lo llaman el Sucker Punch y yo cuando me dijo eso me puse a pensar de que los Estados Unidos nos ha dado ese, yo lo estoy traduciendo como el puño bobo a los puertorriqueños por 119 años y también nos ha robado un montón de bienes y y bueno, de todo. Y después escribí un artículo que ya está publicado en Información al desnudo donde yo comparo a este Sucker Punch. Ah, y también me di cuenta de que todo el mundo en Nueva York sabe de esto porque le ha afectado ya como una docena de personas. Pero es interesante como los medios noticiosos publican cosas que no le afectan al bolsillo del 1%, como el Sucker Punch es algo que no le afectan a ellos, a la Coca-Cola, a JetBlue, al New York Yankees, los mismos que boicotearon la parada puertorriqueña porque iban a homenajear a nuestro Evo Nacional, Oscar López Rivera. Bueno, ellos publican eso, pero después algo como la relación colonial de más de un siglo y en una ciudad donde hay la mayor concentración de puertorriqueños fuera de nuestro territorio nacional, eso para ellos no es noticia porque pues eso le afecta a toda esa empresa que hacen un montón de dinero por esta relación colonial. Y por eso fue que le di esa conexión entre el Sucker Punch de los criminales para robar a una persona indefensa y el Sucker Punch que ocurrió en el 1898 cuando Estados Unidos decidió invadir a Puerto Rico para robarnos de todo y por eso es que tenemos ya más puertorriqueños afuera y nos quiere sacar a todos puertorriqueños porque están construyendo un apartamento bien lujoso que cuesta un montón de dinero, pero sin trabajo que cuesta un montón de dinero, pero sin trabajo que ningún puertorriqueño va a poder vivir ahí. Y pues eso se está haciendo para otra gente que no son los nacionales. Y básicamente eso es el invito que también estoy haciendo una invitación para el año que viene porque lo que queremos hacer es involucrar a la gente joven que están estudiando en las universidades, están empezando su vida y ya comprenden que en Puerto Rico no hay oportunidad y eso son la gente que necesitamos. Los que no reciben los que no reciben ningún sueldo grande de una compañía del 1%, los que no están en la política, los que no están recibiendo algún beneficio de algún sitio para decir lo que no es verdad. Esas son las gente que necesitamos para estar en esa marcha Oscar Mandela de 2018 el año que viene. José, la palabra esa de Sucker Punch, ¿cómo tú ves esa palabra y los medios de comunicación masivos durante estos días que se dio un evento tan importante como fue la vista del caso colonial de Puerto Rico, la resolución número 36, y más que todo que en ella quien estaba deponiendo era nuestro héroe nacional Oscar López Rivera? ¿Cómo tú ves ese manipuleo de la prensa? Bueno, eso es exactamente el punto que yo hago en ese artículo, que la prensa no quiere cubrir estas cosas, ellos prefieren invertir la realidad. Por ejemplo, el mismo boicoteo de los audiciadores y también el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, es tratar de opacar, de esconder el hecho de que los Estados Unidos es el terrorista. Y lo ves porque la ley internacional tiene clasificado el colonialismo como un crimen en contra de la humanidad, y eso lo sabe los Estados Unidos. Y después, en vez de los medios noticiosos, pensar que eso es noticia, que una potencia tan grande e importante como los Estados Unidos, esté cometiendo un acto que amenaza a la paz mundial, que es el propósito por tener o inventarse o crear la Organización de Naciones Unidas, ellos son los primeros que lo hacen, y después la misma Organización de Estados Unidos está en los Estados Unidos. Y después, ellos cambian eso, y después dicen que Oscar, Oscar es el que está tratando de que los Estados Unidos cumplan con la ley internacional, y después, él es el terrorista. José, ¿cuál es la diferencia, si hay alguna, entre la resolución número 34, 35 y esta número 36? ¿Cómo se va a implementar esa resolución o vamos a seguir nosotros los puertorriqueños viniendo por otros 120 años a Naciones Unidas, tratando de que la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, implemente una ley que ellos dicen que el colonialismo es un crimen y que está en contra de la paz mundial, o sea, entonces, ¿por qué las Naciones Unidas no implementan la resolución 1514 sobre el caso colonial de Puerto Rico? Bueno, si quiere mi opinión, yo creo que las Naciones Unidas están siendo cómplices al crimen de los Estados Unidos, y por eso es que en los últimos cinco años, lo que yo he tratado de impulsar es el reconocimiento a la información, a la educación, a los mismos puertorriqueños y al público en general, de que entienda que ya la ley está de nuestra parte, con la 1514 de Romano 15, que declara el colonialismo ilegal, lo que nosotros tenemos que hacer es, después que nosotros sepamos que eso es ilegal y que está pasando, es masivamente obligar, por protestas masivas, como lo hizo Martin Luther King con el Voting Rights Act en los años 60, a que los Estados Unidos cumplan con esa ley. Cuando yo cogí un curso de Law for the Layman, un curso de leyes para la gente que no son abogados, yo aprendí que al uno ganar un caso en un tribunal, eso es solamente parte del proceso, pero después, ¿cómo tú vas a cumplir? Si tú te ganas un millón de dólares porque te caíste, te rompiste algo del cuerpo, ¿cómo tú haces para que ese millón de dólares realmente te llegue? Y ahí es donde estamos nosotros, tenemos la 1514 de Romano 15, pero no tenemos la ejecución de lo que dice esa ley. Y eso no lo va a hacer los Estados Unidos, eso no lo va a hacer el presidente, ni el supremo, ni el gobernador, ni nadie, ni los políticos. Pero lo que va a hacer es la gente que se dé cuenta que no hay trabajo y tienen que salir de Puerto Rico para dejarle la isla para los que sí tienen dinero y que se indigne a la magnitud, que diga, pues yo no voy a permitir eso, como lo hizo Lolita, como lo hizo Filiberto, como lo hizo Albizu. Ellos dicen, bueno, es que nosotros no somos gente violento, pero ¿cómo yo voy a permitir que nos roben a nuestra vida, a nuestra isla, a nuestra oportunidad? José, un último mensaje para esa diáfora que te escuche en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Bueno, que entiendan que tienen que ellos educarse ellos mismos, porque al gobierno de Estados Unidos le conviene que la gente no sepa la historia. Ellos no te van a decir que ellos están violando la ley internacional o que en 1998, cuando estaban debatiendo qué hacer con Puerto Rico y Cuba, Filipinas y QAM, que ellos consideran a estas naciones gente inferior. Ellos no te van a decir eso, tú tienes que buscar ese conocimiento para después tú saber lo que tienes que hacer. Como en el anuncio de Show Me the Carfax. Eso es un servicio de que si tú ibas a comprar un carro usado, había una compañía que te iba a dar todos los detalles de ese carro para tú decidir si lo compras o no. Pues es bien difícil, pero cada cual, como lo hizo mucha gente que conoce la verdad, tiene que educarse ellos mismos leyendo, buscando, y la información al desnudo, comprar libros, comprar el libro de Noso Rocher, de cualquiera que esté investigando lo que realmente pasó, para nosotros mismos tomar la rienda y dirigir a la descomunización de verdad.